Hola buenas tardes, el día de hoy voy a hacer una gelatina para San Patrick Day voy a usar una taza de uva, un litro de leche, dos litros de agua y tres sobres de gelatina vamos a ingresar nuestro traste de primero disolvemos la gelatina en agua caliente ya que esta bien disuelva la vamos a poner en el traste y la vamos a poner por 15 minutos en el freezer y despues de 15 minutos vamos a poner las uvas y ahora lo vamos a poner por otros 15 minutos a la refri y en lo que esperamos los 15 minutos vamos a poner la gelatina en la leche y despues de 15 minutos vamos a ponerle ahora la leche y lo vamos a repetir hasta que la gelatina se nos termine y despues lo vamos a meter por 4 horas a la refri hasta que nuestra gelatina este lista y asi quedo mi gelatina despues de 4 horas y le ponemos uvas tambien aqui en medio y como ven asi quedo mi gelatina de San Patrick Day ojala y les guste y y y y Gracias.